buenos días amigos hoy es 7 de febrero día domingo y continuamos con circunstancias que afectan a nuestros hermanos venezolanos le está ocurriendo por ejemplo en chile lo que ocurre en perú lo que acaba de ocurrir con una joven abusada en argentina lo que ocurre en panamá algunos parlamentarios que ofenden que respetan al pueblo de venezuela los ciudadanos que están buscando como refugio otros países porque en venezuela ya no se puede vivir porque tenemos un dictador que aparte de dictadores narcotraficantes asesinos violador de los derechos humanos yo le pido a los compañeros de la asamblea nacional que nos apuremos cada día que pasa es un día perdido cada mes que pasa un mes perdido quisiera saber por ejemplo qué pasó con la solicitud que nosotros realizamos desde hace mucho tiempo para la designación de la comisión que alce su voz y solicite la responsabilidad de proteger en venezuela ante la organización de naciones unidas esta es una doctrina muchos dicen que qué país está apoyando bueno si no solicitamos ayuda tampoco vamos a tener apoyo de nadie hay que solicitarle que elevar nuestra voz entiendo que hay posiciones internas en cada país para la entrada de los migrantes pero sin embargo tenemos que nosotros alzar nuestra voz para que se respeten los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos y eso tenemos que hacerlo a la brevedad posible porque día que pasa día que se pierde semana que pasa semana que se pierde tenemos que hacer fuertes comunicados tenemos que pronunciarnos con los demás países porque si algo tiene el venezolano es que los países que han sufrido dictadura que hay ciudadanos de otros países que han ido a venezuela siempre venezuela levanta sus brazos para recibirlo y respetarlo y entender la problemática por la cual están viviendo hoy nos toca a nosotros tenemos 22 años en esta desgracia y ahora con nicolás maduro al frente de la dictadura del terrorismo y del narcotráfico se nos hace difícil la posibilidad de seguir viviendo en venezuela por eso es que ustedes ven como están saliendo en grandes cantidades de venezolanos a los diferentes países del mundo es necesario es urgente que busquemos una forma de unidad que permita no seguir dialogando que no estén pensando en elecciones sino de salir de estos dictadores a la fuerza con la ayuda militar internacional y que soliciten como nunca se ha hecho ante la responsabilidad de proteger en la organización de naciones unidas con mayor fuerza y con el apoyo de todos los ciudadanos que estamos en diferentes partes del mundo y el pueblo de venezuela que tiene que vivir todos los días estas vicisitudes este apoyo que sin duda alguna creo que es el único que nos permite a la fuerza salir de este delincuente de nicolás maduro de los que le están dando oxígeno cero diálogo no piensen en diálogo no piensen en elecciones en dictadura no hay elecciones la dictadura se saca a la fuerza y todos estamos dispuestos a hacerlo yo no sé por qué no entienden que ya venezuela no soporta más no soporta más que lo sigan asesinando a nuestros jóvenes a nuestras familias que el kobe 19 ataque como está atacando todo el mundo pero con mayor fuerza a la población venezolana vayamos y por lo que hemos pasado no queremos que en un otro país pase por lo que ha vivido versión se nos está yendo el tiempo se nos fue el tiempo y requerimos recobrarlo si nos unimos y participamos todo de una estrategia única organizada con respeto en primer lugar a todos los ciudadanos que están sufriendo tanto en el territorio nacional como en el mundo interno feliz domingo a pesar de las circunstancias y trabajemos levantemos nuestra voz es lo único que pido para que podamos nosotros desde los países que estamos construir una dialéctica que nos permita a nosotros se nos entienda en la comunidad internacional y se nos ayude a salir de estos atrapas de estos sinvergüenza al igual que los que se han prestado en la oposición venezolana para hacerle el juego a nicolás maduro y a todos esos ladrones delincuentes asesinos que hoy usurpan el palacio de minaflores nos vemos en el próximo video todo el próximo video Gracias por ver el video